Cuando decimos que esta revista si se parece a alguien es a usted es porque nos parecemos en sus intereses, nos parecemos en la forma de ser, no en lo físico. Por eso todos los días usted no hace las cosas de la misma manera, nosotros tampoco. Así que habitualmente damos las felicitaciones antes del musical, a veces a mitad del programa. Yo quiero darlas en este preciso momento. La primera felicitación que tengo es para Jordani Ferriol, director provincial de Economía y Planificación. Él felicita a todos los economistas de Granma y en especial a los de Economía y Planificación que se encuentran inmersos en la actualización del modelo económico y el plan para el 2020. Así que la felicitación para ellos a nombre de su director. También aprovecho para hacer llegar una felicitación y es que un fiel televidente del programa me pide que felicite Egar, me dice que felicite a Julio César allá en Marea del Portillo que hoy está de cumpleaños de parte de su hermano Egar. Así que Julio César, muchas felicidades en el día de tu cumpleaños. Mañana, mañana estará de cumpleaños mi suegra Magaly Piñeda, así que la felicitación para ella y seguro que la va a estar pasando muy bien en unión de toda la familia que le quiere muchísimo. Pero mañana también mi hermano Amaury Hernández estará cumpliendo años. La felicitación desde aquí, desde la revista Frecuencia Voce. Ahora sí, recibo a mis siguientes invitados. Se trata de Yudelki Saldaña, especialista en comunicación de la Casa de la Cultura 20 de Octubre en esta ciudad de Bayamo que viene acompañada de Javier Camejo, artista aficionado que pertenece al movimiento de la Casa de la Cultura 20 de Octubre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Junel. Para ti, todos nuestros televidentes. Ayer se realizó en la Plaza de la Revolución una gala que organizó la Casa de la Cultura en homenaje a Fidel. Sí, así es. En la noche de ayer se realizó la gala Hasta Siempre Comandante. Era una gala artística que se estaba realizando en homenaje a nuestro comandante en su tercer año de su desaparición física. Agradecerles a todo nuestro movimiento de artistas aficionados por el tan bello espectáculo que se realizó en la noche de ayer. Muy sentida gala, muy bonita, muy bien concebida. Y darle gracias también a los medios que asistieron a nuestro pedido para seguir lo que era la corresponsalía de esta traducción. Para darle la cobertura informativa a la gala. A la gala. Y nada, agradecida, todo muy bien concebido, muy preciosa la gala. ¿Quién dirigió el espectáculo? El espectáculo estuvo dirigido por J. Kelmy González. Fue nuestra directora artística y directora también de lo que fue el guión artístico. Y por supuesto también contó en la parte musical con la dirección de Cheo. Con la dirección de José Mendescheo, sí. Que bueno, la felicitación desde aquí a todas las personas que intervinieron en este importante homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana. Desde la cultura y desde la Casa de la Cultura, que fue otro de los logros también de las conquistas soñadas por Fidel. Javier, eres artista aficionado del movimiento de la Casa de la Cultura. ¿Eres intérprete? Sí, cantante. Cantante. ¿Perteneces a un proyecto artístico? Sí, eres un grupo de aficionados que pertenece a la Casa de la Cultura y ahí entonces ponen las actividades... Son atendidos por la Casa de la Cultura. Me dicen que es un cuarteto al que tú perteneces. Fue un cuarteto más bien ocasional. Ajá. O sea, un cuarteto que preparó un tema para la gala. Para la gala. Por eso fue ocasional. ¿Qué tema interpretaste? Cabalgando con Fidel. Cabalgando con Fidel. Un tema además con una carga sentimental enorme y que tiene todo un mensaje en esa letra de Raúl Torres, que es el compositor de Cabalgando con Fidel. Óyeme, ¿y desde cuándo te dedicas a la interpretación? Bueno, ya hace varios años que soy cantante aficionado. Empírico más bien. Y poco a poco he ido teniendo un poco más de calidad en la voz. Claro, a partir también del trabajo que hacen los instructores de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno, yo aprovecho para felicitarte. ¿Qué instructores trabajan contigo en la Casa? Bueno, Cheo es mi... Instructor más directo. Instructor más directo. Ajá. Qué bueno. Gracias, Javier. Gracias también, Yudelki, por haber estado con nosotros. De esta manera vamos terminando la revista Frecuencia 12, por supuesto. También seguimos ese homenaje al líder eterno de la revolución, desde la música, y con la invitación para encontrarnos mañana, 12 en punto del mediodía, en una revista que se se parece a alguien. Esa es. Gracias.